Nerva, orgánica, licor, no sé qué hay en una bolsita, 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 Hola, soy Silvia Becerra y pertenezco a la Asociación de Educadoras y Educadores de Jóvenes y Adultos, Guanacache. Estamos esta tarde acá reunidos con compañeras, compañeros, compañeres, amigos de la asociación, amigas de la asociación que se han acercado porque esta tarde vamos a presentar un informe, nuestro informe anual, queremos que se convierta en una tradición para esta asociación que recién comienza su trabajo colectivo este año, en esta forma de organización, claro. Y después, bueno, disfrutaremos un poco de la alegría del encuentro, comeremos algo. El informe anual tiene por objetivo contar sobre la situación de la educación de jóvenes y adultos en Mendoza. Lamentablemente, los documentos y los estudios estadísticos que hay no dan cuenta de lo que sucede en la modalidad. Entonces, desde la asociación decidimos hacer una encuesta y con ella sondeamos un poco el parecer de educadoras, educadores, pero también de estudiantes de la modalidad y también estudiantes de educación superior. Y, bueno, tenemos realmente, a partir de los resultados obtenidos, de las respuestas que nos dieron, consideramos que tenemos un desafío y uno de esos desafíos es dar a conocer a la sociedad, a la sociedad mendocina, el valor que tiene la educación de jóvenes y adultos para una sociedad y la importancia que tienen las políticas que se destinan a este sector. La población potencial de la educación de jóvenes y adultos es enorme, porque es enorme la cantidad de personas que no tienen terminada ni su primaria ni su secundaria en el país. Y también es grande, lamentablemente, la cantidad de personas que necesita alfabetización. Estamos hablando entonces de que hay una gran cantidad de la población que no puede, que no ejerce su derecho a la educación. Y para eso está, debería estar, la puerta abierta de la modalidad. Así que, bueno, es un desafío para nosotros y nosotras y nosotres poder imaginarnos aportando a este gran movimiento. Bueno, muchas gracias y esperamos verlos en algunas de las cosas que podemos llegar a proponer desde Guanacache, en formación y en conversatorios y en la calle también, porque estamos defendiendo una modalidad que está siendo ninguneada y atacada desde el poder político. Entonces decíamos, qué bueno saber un poco más de una modalidad. Y saben qué, es muy difícil, es muy difícil la medición en el sistema. Allá en el pasillito afuera estábamos charlando educadoras, que eran todos, que en ese momento era educadoras de la modalidad, y el comentario era este. Y, ¿cómo llenamos el librito de ameta? ¿Cómo hacemos para completar la columna en el gen? Que uno de nosotros se gana algo, no hay fraude, no hay fraude. Hay una mía allá. La Lucía. No, no. La lana. Una macita. No, no. 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 Gracias por ver el video.